Un incendio en Collado Mediano obliga a desalojar a 2.000 personas. El mundo La Comunidad de Madrid ha activado el nivel 2 de emergencias tras el aparatoso incendio originado en Collado Mediano, que ha obligado a desalojar dos urbanizaciones del municipio, con unas 2.000 personas afectadas, según informó el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados. Granados que acudió hasta el lugar de los hechos, explicó que como se ha activado el nivel 2, han solicitado ayuda de efectivos al Ministerio de Interior, que han enviado un helicóptero de alta carga y un avión nodriza que está actuando en la zona, donde trabajan para extinguir el fuego 30 dotaciones que se traducen a 200 personas aproximadamente. En cuanto a las causas y a la superficie afectada, Granados indicó que desconoce todavía cuánto terreno se ha podido quemar y qué es lo que lo ha podido originar, pero espera tener en las próximas horas información de lo ocurrido. No obstante, el pinar de la zona, con árboles muy altos, no se ha visto perjudicado, añadió. Fuentes municipales indicaron que el incendio se declaró en el Cerro del Castillo en la zona más septentrional del municipio y que ha afectado a la urbanización serranía de La Paloma, cuyos habitantes se han comenzado a evacuar. Un cortafuegos hecho este invierno, hace pocos meses, salva de momento los chalets de la urbanización serranía de La Paloma en Collado Mediano, Madrid, evacuada este medio.